Me han prohibido quererte, sin saber que me muero Sin saber que el valor, que allí en todo mi amor Valerá si agiré el oro, como sangra rosal si aflor Así sangra mi herida, para rendarme del pecho este amor Es que ya de la vida, de castigo terrible Me han prohibido quererte, más te juro ante Dios Defender nuestro amor, más allá de la muerte Más te juro ante Dios, defender nuestro amor Ay, más allá de la muerte Yo se vuelva a ir a la sangre, y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga, y he de seguir por ese camino No soy constante de amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya me he durado, y si perdido pago y me lo Realmente soy para nada, son y su cadena me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que bajos a blocas al pico si alguien me pone el pie Yo sé, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las cabas me ven ¿Con qué? Si a veces alguna pena, me llega a nublar los ojos Y siento que del olvido se me aparecen sus labios rojos Y a mí me marchando al carlán, y a la copa el cabaret Mi vida está en la milonga, se queda bailando Yo moriré Realmente soy para el anzal y su cadena me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que bajos a blocas al pico si alguien me pone el pie Yo sé, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las cabas me den con qué Bailando mientras las cabas me den con qué Igual que bajos a blocas al pico si alguien me pone el pie ¡Bravo! ¡Bien bailado señores!